La seguridad debe ser primordial para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, porque en la actualidad la información es el mayor activo que tenemos, tanto autónomos como pymes. Afortunadamente hay empresas que se encargan de darnos soluciones de la gestión integral de la seguridad de esa información, como en el caso de Panda Security, por ejemplo, tenemos aquí en el estudio un invitado, que es Alejandro García, responsable de la estrategia de Panda. Gracias por estar aquí, Alejandro. Gracias, Alejandro. A César Salsa, que yo me he adelantado en la presentación de pia.intesis.com, es periodista de tecnología, y que tiene muchas preguntas también para Alejandro, porque él es especialista en el tema, eso le encanta, el tema de seguridad, y le gusta mucho además hablarle, recomendarle a las pymes de los autónomos como él, ese tipo de... Sí, siempre viene a explicar aconsejado y saber cuáles son los productos que están ahí. Y entonces, yo voy al grano, yo quiero saber, Alejandro, como organización, ¿qué podemos hacer? Piensa en una pina pequeña, por ejemplo, en un autónomo que tiene dos o tres empleados, ¿cómo podemos hacer la principal recomendación para proteger la información? Bueno, César, lo primero, espero poder responder a tus preguntas. Son fáciles. Vale. Lo primero, ser consciente de la amenaza, ¿no? De la amenaza que es real, que existe. En Panda Security no nos gusta vender desde el miedo, queremos simplemente informar y que la gente sea consciente de las amenazas que existen ahora mismo, ¿no? Lo segundo es transmitir y educar a los empleados en esa concienciación que hay que tener ciertos cuidados a la hora de navegar por internet, a la hora de meter puertos USB, por ejemplo, en el ordenador, etc. Lo siguiente sería controlar, más para empresas grandes, más para empresas de 5 o entre 10 empleados, controlar el flujo de personas, de datos, quién maneja la información, cómo se maneja la información, quién tiene acceso a qué tipo de información y, por último, pues, evidentemente, tener un buen sistema de antivirus es una garantía de que vas a estar más protegido. Me decía, al principio, que tenemos que ser conscientes, ser conscientes de las amenazas. A una empresa pequeña, de repente, que nos pueda estar viendo, pueda estarnos escuchando en el podcast, dirá, pero yo no soy una empresa atractiva para hackers, por ejemplo. En el caso de César, dirá, pues, yo soy autónomo y yo, pues, en mi ordenador no guardo nada que la gente de Anonymous, por ejemplo, vaya a querer para publicar luego. Pues, eso creemos. Eso creemos. Entonces, ¿cuáles serían las principales amenazas, aunque no es para asustar, pero sí para que estemos conscientes de que todos podemos ser un objetivo potencial, ¿no? Bueno, las amenazas son prácticamente las mismas para una empresa grande, para una empresa pequeña, para un autónomo o para nuestras casas, por ejemplo. Las amenazas principales serían los típicos, aparte de los virus clásicos, como pueden ser los troyanos, como pueden ser los spywares, que son las amenazas más comunes para las empresas pequeñas. Nos contaríamos con el ransomware, que se llama, y luego dentro de sus vertientes, como puede ser el CryptoLocker, el CryptoWall. Este virus lo que te hace es te secuestra toda tu información y te pide un rescate, que tú tienes que pagar, así siempre en Bitcoins, entre 300 o 600 euros, con lo cual podéis entender que a un autónomo o a un Bitcoins, a una pequeña empresa le puede hacer bastante daño. Bueno, yo tengo una pregunta y es porque nosotros hoy en día somos demasiado móviles. Es decir, estamos todo el tiempo con tablets, con ordenadores portátiles, con móviles, y la verdad es que yo creo que no solemos ser demasiado conscientes de la seguridad en estos dispositivos. ¿Realmente estos dispositivos se pueden ver afectados? ¿Los estamos protegiendo? ¿Existe alguna forma real de protegerlos? Por supuesto. Te digo toda la razón, César. No los estamos protegiendo, tienen las mismas amenazas exactamente que un ordenador. Y para que os quede un poco más claro, voy a dar unas estadísticas. El 99% de los ordenadores para pymes, para pequeñas empresas y para autónomos están protegidos. Solo el 35% de los smartphones están protegidos. Y solo el 25% de las tablets están protegidos. Y esto sucede también a nivel gran empresa. Si os parece os cuento una anécdota de una empresa alemana de automoción muy, muy, muy famosa, que ha llegado a prohibir las tablets en los consejos de dirección. Porque estuvieron a puntito de recibir un virus muy, muy, muy potente y lo tuvieron que cortar de lleno. Porque claro, son dispositivos que no se suelen nunca proteger. Y además si no están protegidos, estás en un consejo de sostén importante diciendo ¿cuáles son tus planes del 2016? Igual alguien te está grabando lo que hablabas al principio. ¿Qué haces de la información? ¿Qué datos se utilizan? Hay que tener muchísimo cuidado. Luego hay otra cosa, por ejemplo, aparte de que son los móviles, es que tenemos, yo digo, exceso de información y tenemos que buscar un sitio para almacenarla. Entonces la nube se nos ha presentado así como de la gran solución. ¿Es realmente una solución segura para guardar la información, por ejemplo, de nuestros clientes? Sí, por supuesto que lo es. ¿Y qué podemos hacer para que sea más segura? Porque claro... Bueno, la nube ya de por sí, evidentemente hay distintos tipos de nube, distintos tipos de proveedores de servicios en la nube. Siempre hay que tener cuidado con el proveedor que se elija. Desde luego, la nube es el entorno más seguro que puede haber a día de hoy. ¿Más seguro de eso que un disco duro, por ejemplo? Desde luego. Porque siempre tú puedes... Desde luego, es... Pero yo utilizo la nube. Es muy buena vez el disco duro. Tiene nube, pero tenés que la nube. Es que es genial. Es que me voy a dar lo fácil porque luego estás en cualquier sitio y dices, si yo veo el disco duro. ¿Qué recomendación le damos, Alejandro? A nivel seguridad, sobre todo encontrar un proveedor fiable, que los hay a patadas. Sí. Y simplemente confiar en ese proveedor. O sea, es un entorno muy seguro, la información suele estar cifrada, tiene muchos muchísimos procesos y muchísima tecnología detrás que lo está protegiendo. Claro, pero siempre nos vamos a lo gratis, a lo fácil, ¿no? Sí, a lo fácil de almacenamiento que nos dan aplicaciones populares, pero que son gratis. Eso realmente es gratis. Sí, eso es un problema que nosotros también vivimos, ¿no? La gente tiene mucho, sobre todo en España, a lo gratis, ¿no? Nos creemos que lo gratis ya lo solucionamos todo y no es así. Entonces hay que dar un pasito adelante y por algo que te aporte valor, pues no pasa nada por pagar, además, las cantidades suelen ser mínimas. Sí, no es tan caro. Hablo de valor. Es que he dicho la palabra clave. Yo quiero saber ahora por qué Panga recientemente ha presentado una solución para un antivirus, para pines, para pequeñas empresas, que se llama Small Business Protection. Y yo quiero saber aquí qué te aporta, por ejemplo, para esas pines que nos están escuchando, esos autónomos que nos están viendo en el video. ¿Qué puedes, o sea, qué ganas con tener este tipo de antivirus y no el antivirus de toda la vida que tienen ellos en su casa, por ejemplo? Bueno, para empezar, si quieres, con la propuesta de valor de este nuevo producto, lo que principalmente vas a ganar va a ser una altísima protección. Sí. Vas a ganar una protección que está adecuada a tus necesidades, a una pequeña empresa, una persona que no tiene excesivos conocimientos de informática. Es un programa ágil, un programa rápido, un programa que no necesita ningún tipo de mantenimiento, que puedes instalar y descargar desde el canal online rápidamente. Es decir, en un minuto puedes estar perfectamente protegido. Y además estamos dando una calidad-precio sin comparación en todo el mercado. ¿Qué estamos hablando? Eso que sí, estamos hablando de... La sonreída, la gente no lo sabe, pero la sonreída. ¿En el podcast no? A ver, por 25 euros al año, por licencia, puede estar protegido. ¿Por licencia qué significa? Por dispositivo. Por dispositivo. Por dispositivo. ¿También te protege, entiendo, la pregunta que tienes a ser, pables, móviles? A día de hoy solo protege para Windows, estamos trabajando para que a partir de enero pueda proteger también para Android. Vale. Y a partir de, esperamos que para marzo, a partir de también para Mac. Claro, y sería 25 por cada dispositivo. Por cada dispositivo, efectivamente. Al año. No obstante, sí que tenemos ya productos que sirven para Mac y sirven para Android. Sí. Desde luego también es una oferta que sacaremos, aprovechar todo el flujo de clientes que les interesa la protección para su dispositivo, de, por ejemplo, un portátil que puede mantener también en su móvil Android. Y, por ejemplo, yo me voy a poner el lugar de César, ¿no? Y es que él tiene sus dispositivos ya protegidos, como un antivirus que se ha comprado, pero lo ha comprado para uso doméstico, para las ordenadoras de su casa, por ejemplo. ¿Por qué tendría que el ordenador que usa para trabajar o el móvil que usa para trabajar, ¿por qué tendría que comprar una solución como esta, que es específica para empresas? ¿Por qué invertir en otra cosa? Principalmente porque las soluciones de consumo, las que tenemos cada uno en casa, están pensadas para proteger a las familias en su vida digital. Esto es, tienen funcionalidades específicas de control parental y que son adecuadas para un entorno. Para un entorno como el de la empresa, en el que tienes que hacer más hincapié en proteger tu información, tu trato, necesitas otro tipo de funcionalidades que sí que tiene, por ejemplo, este producto. Entonces, no nos podemos conformar con las soluciones de consumo para la empresa, al igual que las soluciones de la empresa no son válidas para tenerlas en casa. Claro. Y, Alejandro, ¿cuál es el mayor aporte de valor a la solución de seguridad de Panda frente a otros softwares similares que ya existen en el mercado? Principalmente nosotros nos basamos en nuestra tecnología. Tenemos que nuestra tecnología es un valor diferencial, de diferencia para más respecto al resto de las compañías vendidas de software. Creemos también que la relación calidad-precio que hemos conseguido nos sitúa en un segmento muy interesante del mercado. El haber desarrollado un producto con las funcionalidades requeridas para este tipo de empresas, creemos que también es otro punto a nuestro favor. Y también hemos trabajado mucho en la experiencia del usuario, ¿no? Que el usuario no tenga problemas en instalación, que la compra sea rápida, sencilla, que disponga de ayuda tanto pre-venta como post-venta, por si tiene cualquier tipo de problema. Y, sobre todo, hacer un Customer Journey, que se llama, muy sencillo, muy rápido, y que le dé muchísima confianza al cliente. Por ejemplo, si alguien de los que nos está escuchando, que seguro habrán varios, quieren comprar la solución, quieren instalarla, ¿qué tienen que hacer, Alejandro? O sea, ¿a dónde se dirigen? ¿A una tienda? ¿Por internet? ¿Cómo lo harían? Sí, se dirigen a nuestra página web, panasecurity.com, y ahí van a ver en el apartado de empresas, tenemos un recomendador que, según el número de dispositivos que quieran proteger, les va a llevar a un producto u otro. En este caso, cuando dirigimos a autónomos y a microempresas, les recomendaría ir a Asmobines Protection. Les vamos a presentar todas las funcionalidades, todos los beneficios que les va a ofrecer este producto, y muy rápidamente, en un proceso muy sencillo, lo pueden comprar e instalar automáticamente. ¿Y si no hay dudas, por ejemplo, hay algún soporte técnico, un chat o un teléfono donde llamar? Tenemos un soporte telefónico, un teléfono... Solemos tener muchas dudas. Al que pueden llamar. Nos hemos esforzado para que las dudas sean las que menos, pero si no hay dudas, por supuesto, estamos para dar un soporte pre-venta. ¿Y el soporte cómo es, 24-7? O sea, ¿cómo funciona? ¿Después de que me gusta, o de alguna duda, algún problema que me da? El soporte es 24-7, tanto pre-venta como post-venta. Eso da mucha confianza. Y eso es importante, sobre todo ahora, si la gente se lo regalan de Navidad, de Esperanza, si quieres hacer un regalo... Ajá, te voy a regalar algo, sí. Entonces, claro, es importante que esté el soporte aquí, porque estoy yo el 24 o el 6 de enero instalándolo y a quien llamo. Importante. La data, por ejemplo, una pregunta que se me acaba de venir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a pesar de todo, yo llegar a sufrir un ataque, la data que yo tengo en mi ordenador la puedo reinstalar luego con... ¿Hay un documento de información en la nube o en alguna parte? Sí. Sí. Tiene backup continuo de producto, por lo cual tendrías la información protegida y la podrías recuperar. Eso ya me da mucha más tranquilidad, por ahí me de fiestas. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias a los que hayamos acompañado y ya nos quedamos sin excusa los autónomos y las pymes para proteger nuestra información, porque hay soluciones muy económicas y muy sencillas de utilizar, como esta que nos ha presentado la gente de Panda. Hasta la próxima. ¡Gracias!